Chamo, que pana, ahí viene el tipo, que tipo, el rey, el rey Yo soy el rey de la calle, de la calle soy el rey Yo soy el rey de la calle, de la calle soy el rey Soy quien impone la ley, a todo el que aquí se halle Soy quien impone la ley, a todo el que aquí se halle Y no hay más ley que mi ley, y no hay más voz que mi voz Por eso es que digo yo, en la calle soy el rey Y no hay más ley que mi ley, y no hay más voz que mi voz Bueno mi Jeva, ahora si es verdad que estamos resueltos Se acabaron nuestros problemas económicos Si mi rey, ¿por qué? Porque he conseguido un trabajo, ¿ves? Ay que bien mi rey, ¿y haciendo qué? Bueno, cargando sacos de cemento en la fábrica Y cuando empiezas La que tienes que empezar es tú, vale, el trabajo es pa' ti Algunos han comentado que yo y que mando muy mal Algunos han comentado que yo y que mando muy mal Por algo soy general, y ellos son simples soldados Por algo soy general, y ellos son simples soldados No hay más ley que mi ley, y no hay más voz que mi voz Por eso es que vivo yo, que en la calle soy el rey Y no hay más ley que mi ley, y no hay más voz que mi voz Ay mi rey, tú eres lo que yo más quiero en el mundo Dime, tú eres mi vida Claro que soy tu vida Manos arriba, esto es un atraco Pero bueno, ¿qué pasa? Aquí lo que pasa es que me entregas la bolsa o la vida Ay mi vida, vas a tener que irte con este señor Una famosa receta, me la recomiendo el diablo Una famosa receta, me la recomiendo el diablo Por eso es que aunque no hablo, todo el mundo me respeta Por eso es que aunque no hablo, todo el mundo me respeta No hay más ley que mi ley, y no hay más voz que mi voz Por eso es que digo yo, que en la calle soy el rey No hay más ley que mi ley, y no hay más voz que mi voz Oye rey, ¿tú crees en el amor a primera vista? Claro que no, mi Jeva Ay chico, ¿y por qué no crees? Porque a primera vista, uno no puede saber si la persona tiene billetes o no ¿Ves? Para no llevar sorpresas, yo no salgo de mi zona Para no llevar sorpresas, yo no salgo de mi zona Ayer saqué la cabeza, y me robaron la corona Ayer saqué la cabeza, y me robaron la corona No hay más ley que mi ley, y no hay más voz que mi voz Por eso es que digo yo, que en la calle soy el rey No hay más ley que mi ley, y no hay más voz que mi voz Pero bueno rey, ¿a dónde vas tú con esas dos maletas? Oye brother, es que tuve un disgusto con mi mujer, ¿ves? Porque descubrí que me estaba traicionando Mira rey, mi mujer me llega a hacer eso a mí, y yo la descuartizo Bueno, ¿y qué es lo que tú crees que llevo en estas maletas? Con mi mujer me llega a hacer eso a mí, y yo la descuartizo Tú ves que la policía conmigo ya no se mete Fue que la policía conmigo ya no se mete Pues no saben todavía de dónde salgo el billete Pues no saben todavía de dónde salgo el billete No hay más ley que mi ley, no hay más voz que mi voz Por eso es que digo yo que en la calle soy el rey No hay más ley que mi ley, no hay más voz que mi voz Oye rey, felicita me huele que mi mujer tuvo un chamito anoche Sí, qué bien brother, oye y no lo podemos ver ahora No, ahora no, porque lo tienen en el retén ¿En el retén? ¿Y qué fue lo que hizo de malo? Me quieren quitar el puesto para poner a otro rey Me quieren quitar el puesto para poner a otro rey No hay más ley que mi ley, no hay más voz que mi voz Por eso es que digo yo que en la calle soy el rey No hay más ley que mi ley, no hay más voz que mi voz Oye rey, te voy a proponer algo ¿Qué me vas a proponer? Bueno chicos, que vivamos juntos un tiempo, ¿ves? Y si tenemos algún rollo, entonces nos separamos y chao Me parece bien, muy bien Pero qué nombre le vamos a poner al rollo Ni casi un rey ha molido con el rey Con este rey no hay güey, con este rey, con este rey no hay güey Ni casi un rey ha molido con el rey Con este rey no hay güey, con este rey, con este rey no hay güey ¿Quién era el que manda aquí? ¡Yo!